Música El príncipe del sentimiento, Celcito Quintero Ella soñaba con tener a quien perfecto, a valorar y cuidar a su cariño Para entregarle todo su sentimiento Tal vez pensó que había llegado ese momento De vivir el más hermosillo, frente al altar, haciendo juramento Música Mentira La que mataron en su alma, la dicha de sentirse enamorada La ira, la que le hizo perder la calma, contenta, ahora despierta en otra cama Pobrecito aquel que cancerina sin conciencia en buen querer Sin meditar las consecuencias pa' perder, sin un algo especial Música Cuando una mujer cierre un capítulo no va a retroceder No hay nada que la haga recapacitar Ella no va a volver Música Jamás Música 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 Vamos a poner en la mesa Trega parejo para los parejos para los parejos Trega lo mismo y somos iguales Yo culpo a la naturaleza que hace que el hombre viva y no pisado Ustedes con tanta belleza hacen que uno viva y no sonado Música 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 Yo culpa la naturaleza, que hace que el hombre lo haya notizado Ustedes con tanta belleza, hace que uno viva enamorado Enamorado Vaya baby, vayan pinturas vacías Como casas esas notas de la corrupción Espasar, las de los abrigos Espasar, las de los abrigos Men, vengan, vengan ¿Qué hay? ¿Qué ganas solo? ¿Ah? ¿Ganas solo? estoy pagando estoy pagando ahora cuando entramos ahí adentro ya quedó anotado en la lista 27 de abril del 2024 la fiesta de chalía quedó en la agenda dios primero dale volumen a mi cuadro DJ métele potencia a esa vaina que nos vamos viene el primer toro de ganadera Muñoz estamos ahí está el primer toro de la tarde arriba y se va suave ahí ya sintió algo de la pezuña del toro una rasgadita una rasgadita una rasgadita ahí está el primer toro de la tarde y la pierna de pito y me decae el menos problema político el cambio plata el cambio plata la política no exactamente bueno podemos hacer saquen los celulares que 7 milésimas de acero van a ser incrustados en el cuarto de ese toro ahí viene Vicky ganadera Muñoz abriendo el espectáculo con dos toros ahí está Vicky el cuerpo del deseo vamos a ver vamos 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 aquí por todo arriba ay 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 que máquina que máquina ay 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 Dios mío ay Dios mío que gallo que gallo que gallo trampado traía coberte todo ábrale la puerta ábrale la puerta ábrale la puerta ahí está la primera ganadera haciendo de la suya ahí está y por ahí viene también el camino Tomo Martínez este de la pintada el cumpleaños de hace unos días el hombre se compró un sombrero pintado detalla pausalo hoy se detallado que ya no se corta se está se está se está y arriba y arriba y arriba y arriba para adelante quiebra juega vaya pao pao recorre la barrera recorre recorre para adelante brinca sigue recorriendo el tercer toro este gran evento hoy 26 de agosto para que nadie vaya con todo evento ese día que la suya toro y se ve a venir el toro rápidamente para adelante arriba papá ay papá que pasó que pasó que pasó que pasó ahí está la mano mire donde está la señora saludo saludo menos pertenece la corrida de toro lo tengo en duda saludo que mamera cuanta ay 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 todo bueno todo bueno así es que señor de nuevo fiesta vamos a ver ahí está moñita va el toro moñita juega el toro va el toro moñita juega el toro eso va por encima va el toro moñita échele ganado a la plaza eso ahí ve el toro moñita ánalo de nuevo mire ganado bueno ganado claro ganado de fiesta ahí va el picochón la gente del festival del tanque este solo la pregunta es cómo se montó en ese ticho perdón 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 ahí está el toro está listo han llegado los indicadores se abre la puerta arriba para adelante qué máquina agamado ay papá acomoda acomoda que lo murió ay mamá mía y ganado de pelgos Cuidado Fulo, cuidado Fulo, cuidado Picochón. Llegó el chiclero, llegó el chiclero. Llegó Edwin, llegó Edwin, el chiclero, el chiclero. Víctor Llegó, vengan suave, vengan sus espacios. Son caballeros muy chiqu niños. Que te saquen, no te tires, que te saquen. una motobomba, cada uno con el espinazo, uno al lado del otro ¡Ay! 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 Los marifas en tu lado, a pito ¡Ay! 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 ¡Qué toraso! ¡Qué toraso se lo dije! ¡Qué toraso se lo dije! ¡El parrandero! ¡El parrandero puso a borrar de zurdo! ¡Qué locura! ¡No botan con los curvas! ¡Ay! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Está la bomba aquí en el tercer torno de la tarde! ¡El carro de nuestro gran gran amigo! ¡La gente de la pared! ¡No se abrió puerta arriba! ¡Para adelante! ¡Mirale! 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 ¡Eso se llama perrosa verga! ¡Este que viene de la pared! ¡Este que viene de extensión con el bar! ¡Ya no se lesionaron por este día! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Cuenta! ¡Ahí está todo! ¡Arriba! ¡Recorre! ¡Para adelante! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Qué manera de quitarse adivinete! Y recuerden 26 de noviembre 26 de noviembre nos vemos en el Churrasco de Chitri el encuentro internacional tercera copa C con el árbol espíritu de Parabá y un baile con Alejandro Torres y la estrella del ritmo ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! ¡Preparado! ¡Digo que sí, fuerza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Para adelante! ¡Arriba! ¡Recorre! ¡Ay, va a pegar con la barrera! ¡Sabe todo! ¡Recorre la plaza! ¡Ligue recorriendo! ¡No! ¡Ligue recorriendo! ¡Está montado! ¡Está montado! ¡Juega en el toro a eso! ¡Ale el toro! ¡Dale Marta! ¡Dale Marta el toro! ¡Dale Marta! ¡Ay, ay, ay! ¡Panquero que pierde la Marta! ¡Pierde la mujer! ¡Pierde la querida! ¡Pierde la suerte! ¡Pierde la hija! ¡Y si tiene un paro! ¡Que sea que hay arriba o que hay abajo! ¡Lo pierde por paro! ¡Ya saben! ¡Vivo con la barrera! ¡Vivo con el toro! ¡Ahí está Picochón! ¡Ele Marta! ¡Pierde la Marta y se le cae el sombrero! ¡Mire la calidad de ganado que se está viendo en este momento! ¡Cuando vamos llegando a las 7 de la noche! ¡Ele ganó del amigo Riverita! ¡Carro número 5! ¡Preparado Pito y Mene! ¡Ajá! ¡Carro número 5! ¡Claro que se caiga! ¡La matilla para la garganta ahí! ¡Ven! ¡Dos! 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 ¡Aquí! ¡Eh! ¡Mi hermano ñato delgado! ¡El saludo! ¡Oye por ahí! ¡Le damos la bienvenida! ¡Aaah! ¡Róndale la manta que el toro es bueno! ¡Vivo con el toro! ¡Vivo con el toro! ¡Vivo con el toro! ¡Vivo con el toro! Allá en la fiesta de Parindilla Donde lo hizo Moreno Soliano En esa gran competencia de Falcote Toro bueno para echarlo a las 3 de la tarde A ver cómo juega la manda Y recogra los dólares Toro bueno Toro bueno, venga los soleros Toro bueno Qué máquina de moler gente Qué locura El bustico de Pito Jiménez Su aniversario puerta arriba para adelante El avión de la puerta Se lo quitó Se lo quitó Abre la puerta Abre la puerta, le hago quieto Abre la puerta, le hago quieto Venga la morga Suéltalo arriba Señores y señores El toro está montado Picochón arriba Palota Picochón Brincando el toro No te bajes No te bajes No te bajes ¡No te bajes que yo! ¡Vente, mando! ¡Bajate, criatura! Ese era el toro tú Ese era el toro ahí ¡Vamos, moñita! ¡Vamos, moñita! ¡Vaya, toro, moñita, carajo! ¡Vaya, toro! ¡Vaya, toro! ¡Vaya, limpiñita, señora! ¡Vaya, toro! ¡Ay, carajo! ¡Vaya, moñita! Camínale pa'lante, camínale pa'lante Ahora llegó un picochón, tuyó la banda Uno primero y el otro después Va Traba Ajay, ajay Derecha, derecha, izquierda, izquierda Derecha, derecha, izquierda Camina pa'lante, poñita Íquese, muchachos, íquese, íquese ¡Aplausos! Amarre, ¿quién será? El día de la fiesta de la gente De ganadera para la lista Que sea Y si no, no, el camión No, 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 no Déjalo subir Y el garante, creo Abre volumen a mi fuera Bueno, le damos la bienvenida a nuestro amigo Enrique Tedorio Buenas tardes, don Enrique Y señora, la bienvenida Y nos acompaña por acá Rivas ¡Qué espectáculo! Ahí en esa textura se va a este robo todo A lo menos a la una o dos de la mañana Una locura nos paro que está ahí afuera ¡Venga, venga! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! ¡Vamos corriendo! Primero lo que echa La boca Una puerta a la boca Y también El siguiente Que es el último Que es el último Que es el último Para El siglo de May Tienen un secreto que no se lo desea nadie Eso es para buscar una bolsa de ese estilo Se lo manejó un chiquillo más duro ¿Para qué es eso de estos señores? ¡Taquen los celulares! ¡Eres! ¡Mi hermano Yaquino! ¿Cómo anda Yaquino? ¿Todo bien? ¡La gente del Narayjal! ¡El saludo parte de toda la familia! ¡Solid! ¡Arriba! ¡Adante! ¡Señores! ¡Señores! ¡Allá! ¡Allá están los padres! ¡Allá están los padres! ¡Solid! ¡Solid! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estás pisado! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Vamos con el santi! ¡Mira después! ¡Mira al lado! ¡Fuerda! ¡Fuera! ¡Qué maneras! ¡Qué maneras! ¡Buna máquina de bolete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suelta! 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 ¡Abre la puerta arriba, adelante! ¡Vaya allá! ¡Y váyase! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que se va! ¡Abre la puerta que se va! ¡Vamos a ver si es verdad que los dos hermanos cogen el hipoaqueo! ¡La maestra también! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Ahí está Pinky! ¡Se acomoda, se prepara, señores y señores! ¡El reloj en este momento marca la 8 de la noche! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, para adelante! ¡Redondiando! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡No! ¡Quieto ahí, muchita! ¡Quieto ahí! ¡No me mueve el toro! ¡Quieto ahí! ¡Abre la puerta! 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 ¡Qué tapas va! ¡Vorta! ¡Se transforma la puerta! ¡ going! ¡Oy! ¡Ay, ay, ay! ¡G nominees! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Lleva a la máquina de la mente! ¡Señoras y señores! ¡Es el topo se va a parar! ¡Fuerza! ¡Alante, reduciendo! ¡Cabecera, cambia! ¡Redociendo! ¡Ay! 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 ¡No se ve más de cohen! ¡No sabe para dónde se ve! ¡No sabe para dónde fue! ¡Ayude al hombre que se va a ir! ¡Ayude al hombre para que se va a ir! ¡Apare los hogueros! ¡Los hogueros! ¡Los hogueros! ¡Vaya ya! ¡Llama Oleámibüérez! ¡Cierta! ¡Uno, dos, dos! ¡Ay! 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 Trave toro, trave toro Levanten las piernas Dime que el trave toro tiene que echarle Arriba, arriba Adelante, relampiando, relampiando, relampiando Eso lo quitó Ahí, cuerpo, cuerpo Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí A la puerta A la puerta ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Alante! ¡Ay! soy mi cruda realidad de no poder tenerte como aquella vez soy el de San Pujerito de disimular, pero vuelvo a extrañarte un año y aquí me está probando tu cuerpo me va a enamorar y aquí me veía la mamá sabiendo que a poco a esta calidad que se le cruzera va a salir el sitio por debajo de la boca 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 5, 6, 7, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 Salud a la familia bonita y ahí también a su destino 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 Jesús miren miren, quítense ahí abren la puerta de una vez ustedes que están allá en esa esquina abren la puerta a su destino a su destino a su destino a su destino a su Jahre combina a sesiones a su destino a sus destinos ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!